Es el candidato de la fidelidad Por todas las razones que voy a dar ahorita Porque viene, está en el sector petrolero Él tiene una herramienta muy importante Es un proyecto de sindicatos como el autoestado Es un proyecto de fidelidad Es el mejor candidato para lograr que se aprovechen los recursos Generados por la industria petrolera No tan solo venimos en la búsqueda del voto Y ofreciendo cuestiones que no podemos alcanzar Sino que está bajo una plataforma Bajo objetivos claros, precisos, vivibles, alcanzables Pero sobre todo está orientado a la procura De la riqueza que aquí se obtenga Y la gran parte de esta comunidad Es el candidato con el que se identifican los obreros Porque es uno de ellos Es el candidato que se preocupa por el bienestar de las familias La búsqueda sigue siendo la misma Tener un patrimonio Tener un lugar donde yo ya me sienta seguro Y que pueda decir Es mío Y aquí puedo empezar a hacer algo para más adelante Y no tener la zozobra, el temor La incertidumbre El día de mañana Eso ya no esté conmigo Por eso yo hoy vengo con ustedes A tratar de decirles, a buscar Y decirles Vamos a hacer con ustedes La consecución de este proyecto que usted está buscando Es el candidato en el que creen los campesinos Es el candidato del Partido Revolucionario Institucional A la Diputación Federal por el Quinto Distrito Es Sergio Lorenzo Filos Cruz Decidimos que nuestras casas de enlaces Se convirtieran precisamente en una invitación Amigos a familias Para que pudiéramos contribuir en algo tan sensible y noble Como es limpiar nuestras escuelas En este espíritu de prevención Sobre todo porque en Veracruz Tener lo mismo Sergio Lorenzo En medio de la contingencia sanitaria Por la epidemia de influenza Se sumó a las tareas de prevención Con brigadas que repartieron cubrebocas Así como la información de las medidas Para evitar el contagio Sergio Lorenzo ha escuchado a los obreros Los taxistas Los campesinos A las mujeres Y a todos los ciudadanos Con quienes se comprometió Antenotario público A cumplir con su agenda legislativa Que entre otras propuestas Plantea el análisis constante De la problemática del quinto distrito E impulsar la mejor distribución De los recursos obtenidos Por el proyecto de Pemex Aceite Terciario del Golfo Ante llamado Paleo Canal de Chicontepec Sergio Lorenzo Ha visitado todos los municipios Del quinto distrito Poza Rica Coatzintla Tihuatlán y Castillo de Teallo Donde ha propuesto a los ciudadanos El proyecto Fidelidad Orientado en tres rutas Muy importantes en cada familia La salud La educación Y la alimentación Y con ellas Procurar atacar una cuarta Que también es de vital importancia Para todos nosotros La propiedad de una vivienda Que es el motor general Que nos impulsa A la mayoría A seguir la lucha constante Para mejorar Esa es la forma De seguir avanzando En este proyecto De la fidelidad En este proyecto Que Fidel Herrera Traza a lo largo Y ancho De nuestro estado En busca de mayores beneficios Para los veracruzanos Y para sus familias Los ciudadanos Han reconocido en él No solo un líder comprometido Sino también Un gran gestor Que ha logrado La ejecución de proyectos Tan importantes Como la reparación Del fuente de oro La construcción Del circuito oro negro Y la construcción Del distribuidor vial Que va a agilizar El tránsito Entre Coatzintla Y Poza Rica Es un amigo De este distrito Es un amigo De Poza Rica Es un amigo De nuestros seccionales Conocemos todos A Fidel Sergio Lorenzo Sergio Lorenzo Es el candidato Que trabaja en equipo Con el gobernador Del estado Fidel Herrera Beltrán Y que está muy cercano A la gente Por su identificación Con las clases populares Todos vamos a votar Por Sergio Lorenzo Dispense en el mal partido El jebre que ya se va El jebre que ya se va Dispense en el mal partido Que vivo el partido El PRI Pues es nuestro gran partido Pues el corazón no engaña Lo dice un fuerte latido Que reto ¡Gracias!